Mujeres Argentinas es una muestra que se realizó en conjunto de L'Oréal Argentina con la Embajada de Francia y el Instituto Francés para poder mostrar los retratos de 40 mujeres argentinas que lideraron de alguna manera su vida en distintas disciplinas. Es una muestra que incluye desde mujeres científicas, médicas, enólogas, artistas, periodistas, economistas que lo que nos permiten es contar a través de las historias de ellas historias de superación, de romper barreras en pos de seguir sus sueños y de superar sus propios límites. Lo que buscamos con esta muestra es inspirar a mujeres argentinas y a niñas a perseguir sus sueños y a poder enfocarse que con trabajo, con disciplina y con pasión pueden lograr lo que decidan hacer. Esa es un poco la idea de Mujeres Argentinas. Pero además, aquí en el Centro del Conocimiento también estamos proyectando la muestra entera del estudio ARCURT que es el mismo estudio que hizo las 40 mujeres argentinas que es un estudio que se formó en el 30, en la época posguerra, a través de una mujer. Y ella es quien empezó a retratar mujeres líderes en el mundo, empezó con artistas, en ese momento era super innovador que mujeres puedan acceder a ser artistas y empezó a fotografiar a mujeres artistas para luego empezar a fotografiar a mujeres de distintas disciplinas también. Entonces es super importante porque aquí en Misiones hoy van a poder acceder a los 150 retratos de mujeres y dentro de los 150 retratos de mujeres que cambian el mundo, las 40 mujeres argentinas. La muestra es la segunda vez que se exhibe en Argentina, la primera vez estuvo en el Museo de Mar del Plata y esta vez Misiones quiso ser la segunda en traerla y poder exhibirla para todos los misioneros. Así que felices de poder exhibir esta gran muestra que es muy prestigiosa en el mundo y que por primera vez el estudio ARCURT vino a fotografiar mujeres de habla hispana. Es la primera vez que se realiza y gracias a la colaboración que tuvimos con la embajada y bueno, desde L'Oreal Argentina que pudimos realizarla, con el fin de darle más visibilidad a las mujeres, darle visibilidad a estas mujeres que son inspiradoras y ponernos sobre agenda este tema tan importante que es el empoderamiento femenino y la visión de las mujeres en distintas disciplinas. Justamente la fortaleza es lo que queremos mostrar acá, que a través de la pasión, de la perseverancia, del trabajo, de la disciplina, se puede lograr lo que uno se proponga y bueno, eso ya lo estamos viendo a lo largo del mundo con todo el movimiento que está sucediendo en pos de que las mujeres logren un espacio y una mirada en puestos de decisión, ya sea en cualquiera de las disciplinas, poder lograr generar una mirada integral. Hablamos de eso, de que la participación de la mujer pueda servir para tener en cualquiera de las miradas que tengamos, ya sea en la ciencia, en la medicina, que sean miradas integrales, donde contemos con la mirada de los distintos géneros para poder generar cada vez más algo mucho más constructivo para toda la sociedad, que eso es lo que permite cambiar el mundo y ser mucho mejores. Hoy las mujeres son agentes de transformación, pero también los hombres que confían en que una mujer puede llegar a puestos de decisión y que no hay barreras para eso. Entonces un poco eso, ¿no? Es incentivar a todas las mujeres y las niñas a que elijan la disciplina en la que elijan con trabajo, paciencia, perseverancia y pasión puedan lograr lo que se proponen. Y un poco es eso, inspirarlas a través de las historias vivas de estas mujeres a que persigan sus sueños y de alguna manera no abandonen la pasión o los sueños que quieran alcanzar. Hicimos esta muestra, hacemos muchas muestras de este género, una muestra para celebrar a las mujeres, para celebrar a la mujer y para dar un ejemplo a todas las chicas de Argentina y del mundo que todo es posible, empoderarlas, no sé si se dice así. Es una muestra, como puedes ver, que desarrollas un proyecto de género, pero también de paridad, que para nosotros es muy importante en Francia. Y también queremos celebrar mujeres que son ejemplos para nuevas generaciones, son artistas, son científicas, son deportivas, son emprendedores, son mujeres en general y somos muy orgullosos de poder ser parte de este proyecto. Sí, se puede realizar en otro país, un país democrático, por supuesto. Es un estudio que es muy famoso en Francia, todas las personas, todas las estrellas, como decíamos, ya fueron fotográficas, fotograficados por el estudio Arcour, que es un estudio de leyenda. Y es la primera vez que hacemos eso en un país de lengua española. Es muy importante para nosotros que la mujer pueda identificarse con el suceso, con el futuro de este país también, es muy importante.